3, 2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Mi nombre es Magda Iturrino y hoy tenemos casa llena, un aplauso. Anda y sandunga, la ambea. Buenas tardes Nandito, que lo tenemos por ahí. Buenas tardes Magda, ¿cómo estás hoy? El chico de los controles que dentro de un ratito le vamos a decir está acabando en las redes sociales. Oye, tenemos a la señora Carmen Gloria aquí rosada, un aplauso para ella. ¡Hola gente! ¡Hola, hola! También tenemos a Doña Irene. Aquí seguimos, seguimos. Activado, activado el aplauso carajo. Siempre, siempre, siempre. Así no me lo ves. Ok, ok. Hoy queremos hacer algo bien, bien. Estamos relaxed, ¿verdad? Sí. Ya mismo, pues ya ha comenzado este fin de semana cargadito, cargadito como de costumbre. Ya comienzan las fiebres, se pone en acción. Oye, fíjate, quiero rapidito, rapidito, pues decirle que en el día de hoy vamos a contarles un poquito de lo que está pasando en el Orlando Speed World, que ya abrieron los portones a las 12 hoy. Uy, eso va a estar bueno. Uy, sí, chicos. Va a estar buenísimo. Buenísimo, porque los promos se ponen las pilas en el día de hoy. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa por allí, por el Orlando Speed World y ahorita vas a dar toda esa información que tenemos ahí. Y me vas a contar que anoche te escapaste para la pista anoche. Ok, yo no sé. Yo no sé. ¿Te escapaste? Estaba dando una vueltita por la pista. Se escapó anoche. Se escapó entonces. Oye, y vamos a darle la bienvenida a Carlos, que está por aquí. Carlos Sánchez. Está por allá. Y vamos a hablar. Estamos dando las fiebres siempre en el aficionado del entreguero. Oye, lo tienes bien. Está tremendo. Está moladito, está moladito. Está molado. Ok, bueno, les vamos a contar un poquito de lo que pasa en el Orlando Speed World. También tenemos tremendo calendario de eventos que esta semana se aproxima con tremendo calendario de eventos. También Hernandito hablando de los deportes. Vamos a hablar de esa gran pelea y él va a hablar de algo en específico de los deportes. También tenemos nuestra buena gente en la sección ayudando al consumidor. Estaremos hablando con la buena gente de Premier Financial Solutions. Y hoy tenemos a César Celis, ok, hablando de los mitos sobre el crédito. Así es que si usted tiene algún... Por ahí hay mucha gente, ¿verdad que sí, Gloria? Sí, es tremendo programa. Y también pues tenemos aquí a la señora Gloria Rosado. Un placer tenerte, mi amiga. Sí, gracias. Hablando un poquito más y para darle seguimiento a la ganadora. Ajá, y que tenemos una ganadora, ¿oíste? Sí, tenemos ya una ganadora que se ganó ese gran tratamiento, ¿verdad? El tratamiento, exacto. Su análisis que es completamente gratis, pero sí va a tener su primer tratamiento. Y al primer tratamiento ya ella va a ver la diferencia. Y lo vamos a decir, eso lo vamos a decir después de la pausa. Pero recuerda que puedes sintonizar en RadioRPM.com, RacingSignMac.com, Facebook, TuneIn y localmente. Oye, sintoniza la grande 10.30 y ahora con frecuencia FM. ¡Wow! 104.7, así que no tenemos nada que envidiarles. Ok, así es que Nandito, llévatelo a una pausa y regresamos en breve. No lo quites, está caliente esto. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado, Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Power Recording Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Recording Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Power Recording Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlín Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berlín Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más, dándole las gracias a todos esas fanaticadas, ¿verdad? Que se ponen en sintonía todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por aquí, por la grande 1030, por RadioRPM.com Y ahora con frecuencia FM, que estamos acabando, eso es lo mejor. Oye, frecuencia FM para toda el área este. O este, ¿verdad, Landito? Para toda el área oeste. Para el área este, Rolando. Ajá, ok. Tenemos toda esa frecuencia 104.7, así que usted puede ponerse en sintonía con todos nosotros. Y hoy, pues, contentísimo porque tenemos casa llena, tenemos dos mirenes, tenemos a Gloria. Gloria, y estamos activados. Estamos bien activados. Gloria, cuéntame cómo ha sido la acogida del público con ese gran, gran producto. Oxigenoterapia con oxigol, que, oye, aquí pueden verlo. Aquí pueden verlo porque ella me está dando el tratamiento. No lo puedo creer. Ha sido, ha sido Magda, yo te doy las gracias nuevamente, tanto a ti como a Luis, porque ha sido una bienvenida bien importante para Gloria Sears Salón que llegara a este nuevo producto. Qué bueno, qué bueno. Y que dé el resultado que verdaderamente la clientela necesita, personas que están perdiendo su cabello, que tienen psoriasis, que tienen el cabello seco, maltratado, hidratado. Claro, y los hombres que están calvitos. Y los hombres que están calvitos. Ahora, tú tienes pelo. Yo tengo todavía, todavía me queda. Carlos tiene pelo también. Este tratamiento es para todo el mundo. La clientela mía está súper contenta. Yo estoy viendo a diario todo lo nuevo que está el cabello creciendo, los folículos, cómo abren, cómo se ven las puntitas de los cabellos con este nuevo producto. Es algo, pero algo espectacular, algo nuevo. Que el salón que lo tenga, yo sé que lo va a disfrutar. Directamente desde España. En España, así de que no, no, visiten, visiten Gloria Hair Salón. Oye, ahí está perfecto para que den un regalito a su madre, un análisis para que pueda. Bueno, y a sus padres también, tú sabes. Eso es para todos, es para los niños también. Exacto. Las personas piensan que. Para todo el mundo. Exacto, que piensan que solamente es para aquellas personas que tienen el problema de la caída del cabello. Es para todo, todo, todo el mundo que quiera mejorar su cabello y nutrirlo. Claro que sí. Fíjate que Gloria está localizada en el 9645 East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Llámala para una cita previa. Allí tiene, oye, un saludito para todo ese grupo que tienes allí. Sí, un saludito para todo el estado de Gloria Hair Salón. De Gloria Hair Salón. ¿Qué tal? Me dijeron, vete jefa, vete. Vete, 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 tú das el anuncio, nosotros nos quedamos trabajando. Ok, aquí tenemos a Neida. Y a la clientela, a Neida, que lleva ya 22, 24 años conmigo. A Maggie lleva 21, Katia lleva 12. Tengo a la nueva muchacha que está trabajando conmigo, que es Norma, y puertorriqueña. Y tengo también la... A Nori, ¿cómo que se llama? No, ella es la nueva pedicurita, manicurita, que está con nosotros, que viene directamente desde Colombia. Así que tengo un buen grupo. Y por supuesto, pues yo. Y por supuesto, pues Gloria. Y toda la clientela bella que tengo, preciosa. Es que me ha dicho, presidente, la clientela mía ha reaccionado a este tratamiento. Lo sé. Que yo me quedo, pero anodada, porque lo más importante es que un cliente cree en ti. Ajá. Cuando la clientela dice, creo en lo que tú estás diciendo, es porque yo lo que le estoy dando... Es de calidad, por supuesto. Es de calidad. Y funciona. Bueno, ahora... ¡Ay, Dios mío! Estoy activa. Él habla de experiencia, él habla. Él habla. Yo todavía no. Yo todavía no. Pero todavía tiene pelo. Yo tengo pelo, todavía queda. Queda todavía. Queda todavía. Queda todavía. Aquí el que está calvo, el que se está quedando sin pelo es otro. No, y que cuando tú hablas del cabello... Mira, eso es algo que todo el mundo lo hace. Cuando tú hablas algo del cabello, lo primero que hacen es se lo tocan. ¡Ay, sí! Yo digo, mira, yo soy estilista. Lo primero que se tocan el cabello. Pero nada, nada. Ahí estamos para ayudarlo. Anyway. Bueno, señoras y señores, aquí combinamos de todo un poco. Yo no quiero que este show... Por eso es que es el show más controversial de la Florida Central. Porque aquí se ventila todos los temas. ¿Verdad? Porque no podemos estar con... O sea, tú sabes que la pasión mía es la fiebre. Pero debemos incluir otras cosas porque son muy importantes en la vida de todo corredor. Y por supuesto, todos los corredores tienen que tener pelo. Así es que ya tú lo sabes. Eso es muy importante. Bienvenidos. Bienvenidos. Los cogedores están pelados. Pero para eso está oxigenoterapia y oxigol para sacar el cabello. Oye, si eso lo puedes encontrar, eso lo puedes encontrar en Gloria Harris. El salón localizado en el 9645 del East Colonial Drive. Con teléfono una vez más, 407-275-6494. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de este... ¿Qué es lo que está pasando en el Orlando Speedway que tenemos allí? Todos los Promod están alborotados. Sí. Hoy tenemos una destrucción en la pista de Orlando. Destrucción total. Hoy lo que va a ver es Candela. Candela. Heads Up en Orlando Speedway, abril 22 del 2017. No se lo pierdan. Tenemos la categoría Ultra Street, Extreme 632 y Outlaw Promod. Anda, pal. Así es que vámonos para allá. Bueno. Sí. Pensábamos que nuestro... No sé si nuestro amigo Isaías Rojas estaba manejando su Promod Professional Transmission. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sale. Si es que está allí, ¿verdad? A ver si lo vemos por allí. Y se apunta para llevarse esa buena paga, que creo que es bastante. Sí. El Outlaw Promod tiene un pago de $3,000 para el primero. El Outlaw 632 tiene $2,000. Ajá. Y el Ultra Street tiene $1,500. Anda, pal. Hay bastante dinerito ahí envuelto este weekend en Orlando Speedway. Ok. Y este evento es hoy. Es hoy Extreme. Y es un evento NHRA Series. Ok. Pero mira lo que viene por aquí. Le pusieron de comeback. Anda, pal. Anda, pal. Anda, pal. En la pista de Leyland, señoras y señores. El comeback de la pista de Leyland. Y te voy a dejar el honor que tú me digas, porque aquí detrás tenemos... Aquí tenemos. Aquí están. Ya se apuntaron. Ya se apuntaron los chicos que van a estar en ese comeback en Leyland Drag Street. La pista de los boricuas, como la bautizamos. Oh, ¿verdad? Exactamente. Un aplauso para eso, porque, oye, es verdad. Dime tú, oye, Irene, dime tú, cuando tú vas a la pista de Orlando Speedway, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que te sube por las venas? Porque después le voy a preguntar a Gloria. Bueno, cuando uno va a la pista de Orlando, uno se siente como está en su casa, lo tratan bien, la pista está bien preparada, el staff es tremendo. Pero cuando nos mudamos allá a Leyland. Bueno, cuando nos mudamos a Leyland es como ir para Back to the Future. Bueno, como yo, que yo estoy yendo a Leyland desde los noventas. ¿Verdad que sí? Leyland, porque tuvimos pérdidas, pero eso es parte del deporte. Y Leyland es una cosa que eso nunca morirá. Eso nunca morirá. Sea lo que sea, sea lo que sea que morirá. ¿Sabes por qué no va a morir? Porque ahí están los boricuas. Ahí están los boricuas. No, y es que se siente un ambiente diferente. Es una atmósfera completamente, completamente diferente. Ok, bueno, pues vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Bueno, esto es un anticipo navideño de lo que va a pasar en mi casa, oigan. ¡Muera! Anda, mira, que está en el día. Es el 29 de este mes, pava. Ah, bueno, pues por allí vamos a estar, claro que sí. Buenas tardes a todos los muchachos. Estoy muy contento, me acabé la ambulanza. Tacho, esto ha sido un desastre. ¿Cómo te siente el pollito? Marda, muy bien, gracias al señor y a papá Dios. De verdad que es el mejor. Pero que te digo, pero Marda, me mandaron hasta una cuestión de un pollo, así en una pileta, así, cogiendo una piscina. Pero el pollo está más flaco que... Estas son las maldades que me envían los muchachos por ahí, ya tú sabes. Cógete un cepoto, me decían. Bueno, pollito, sabemos que ya mismo, ¿sale? Sales por ahí con algo... Sí, pero cambiamos de caja. ¡Anda! Sí, ahora vamos cabina y media, deja que tú veas qué preciosidad de guagua. La compré con 112.000 millas corridas. Y ahora estamos sacándole el motor para meterle el 2JZ. Y la gente me dice, Gacho, no dañes esa guagua. Y yo, que no la dañes. Y cuando la vean bajando por ahí, vamos a verla bien linda. Oye, pollito, pollito, ¿y qué tú crees de ese gran comeback de la pista de Leyland, donde el día 8 de mayo, ¿verdad qué? El 27. ¿Qué día es? El 27 de mayo. El 27 de mayo, perdóname. Sábado, 27 de mayo, vuelve otra vez a ponerse en el track, como decimos nosotros. En la casa de nosotros. En la casa de los boricuas. ¿Qué tú crees de eso? Mira, mira, Marta. Este, esto es una, una, como es algo que el que lo esté escuchando, como a mí. Para pelos. Para pelos, sí. Sí, porque la pista de Leyland es una pista como la pista de Caguas. Es una pista del pueblo. Es una pista de unión. Todo el mundo se ayuda. Es algo bien diferente a otras pistas. Porque todas deberíamos ser iguales. Sí, sí. Pero Leyland tiene esa dicha. Ajá. De que todo el que va, eh, mira, que el barbicuas. Algo bien especial. Y si no es otra, no, y verán, casallena. Es otra, oh. Verán, que esperamos casallena. Definitivamente. Yo espero que haya un braquetazo, porque yo me tengo que curar. Porque todavía la bomba no sale. ¿Qué es lo que hay? Por ahí. ¿Qué es lo que hay ahí en Leyland para ese día? El 27. ¿Qué hago todo rápido o vamos a coger todo el mundo para que todo el mundo se sienta como en su casa, como antes? Sí, pero yo creo que sí. Déjame ver. Atención, atención. Lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos, todavía no tenemos mucha info, ¿verdad? Sí, no tenemos mucha info. Pero los autos confirmados, ¿quiénes son? Bueno, tenemos la Malayri, la Starlet, el Tosa Racing, la Stephanie Racing, la Jenny, el Indio en su comba, el Dream Machine R7. Oye, eso. Papo Racing, el Sniper. Y el Sniper es el Dachshund. Ok, y por supuesto, pues allí tiene que estar el pollito. Mira, nena, mira, muchachos, oíganse en esto para que no sigan diciendo que ustedes van a esperar la sorpresa más grande, que nos vamos a meter todos en esa pista y todos esos carros que no mencionan, esos carros van a existir y van a bailar en ese evento. Porque la pista de Leyland se merece este respaldo. Sí, sí, sí. Y fíjate, tenemos una sorpresa. Sí, tenemos un super bracket para los autos import de 0 a 7.99 segundos con un pago de 1.500 dólares. Ah, pues mira, fíjate. Eso tiene que estar ahí. No, pues yo, pero deberían de hacerse una categorita para, mira, para cuando, a los carritos, cuando es un receso, para que nos tiran a nosotros, para que la gente se, ¿verdad?, y se buscan unos chavitos más y me quitan esta artritis. Bueno, también tienen un carchó, por si acaso, si quieres parquear la guaguita allí, para que la exhibas también. También. Mira, pero, mira, deja que la vean, preciosa, preciosa. Bueno, un tipo vino aquí a mi casa y me da hoy 5.000 ahora mismo. Y yo, 5.000, ajanca por ahí para adelante que te llame la policía. Y gracias a esto. Yo creo que yo, mira, Marda, cuando ustedes vean eso, tú vas a decir, ¿dónde está esa guagua mi día? Estaba en una marquesina. Wow. De show. Anda, sí. De show, preciosa, pero preciosa. Yo lo que estoy loco es que salga por los portones, para que todo el mundo diga, ay, Dios mío, aquí viene esto otra vez. Ay, Dios mío, yo no me la pude comprar primero. Tiene un pollito, ya no es un pollito, es un pollo, un gallo, un gallo, un gallo, un gallo. Para, porque hay gente que están al otro lado, que quieren hablar, pues saludos, gracias a todos, a Carlitos, a todos los que me han ayudado, Guirito. Qué bueno. Este, todo el mundo, todo el mundo me ha dado la mano, este, Rubén, Orpiza. Ah, un alcanso. Sí, sí, sí. Sí, sí, él me dijo, él me dijo, pollo, este, tráeme lo que sea, que yo, yo quiero que tu guagua diga Orpiza. Ah, ok. Ok, fíjate. Sí, 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 pues Marta, y entonces, ya saben, el día 29, el sábado 29, el sábado que viene, tengo un open house en mi casa. Ok. Que va a haber lechón, carne frita, pincho, este, garrón con gandules, guirito en escabeche, todo menos pollo. Ah, pues yo no me como yo mismo. Ya saben que va bien. Y nos vemos pronto, pero acuérdate, que Marta, ese pie lo tengo mal. Ya lo sabemos. Ay, Dios mío, de verdad. Muchas gracias, pollito. Ok, pues ya saben, muchachos, mucha gente a respaldar a Leiland. Ok, te quiero mucho. Ok. Bueno, señoras y señores, tenemos la próxima llamada, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién está por ahí? Ah, ¿quién está por ahí? Lo iba a averiguar ahora. Ya. Bueno, tíralo al medio. Se pasó, Landito. No voy a hacer los besos a la vez. Tíralo al medio, tíralo al medio. Tíralo al medio, entonces. Ok, pues bueno, vamos a averiguar quién es que está en la línea ahora mismo. Buenas tardes. ¿Estás en la línea? Buenas tardes, Magda. Te saludo a César Celis de Premier Financial Solutions. Ok, muy buenas tardes, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señoras y señores, en el día de hoy, pues tenemos la buena gente, ¿verdad? De Premier Financial Solutions y hoy tenemos a César Celis hablándonos un poquito de los mitos del crédito, señoras y señores. Bueno, el micrófono es tuyo, ¿ok? Cuéntame. Muchas gracias, Magda. Primero que todo, saludos a los amigos de Racing. Ok. Hoy día vamos a hablar un poquito de los mitos del crédito. Tengo muchas personas que me entrevisto, ¿no? Y básicamente me hacen las mismas preguntas. Ajá. Te voy a aclarar para que tengan toda la información correcta. Una de las preguntas que me han dicho es si me baja el puntaje cuando me chequeó el crédito. Ajá. Es una pregunta muy popular y básicamente si uno se chequea el crédito a uno mismo, que es muy importante hacerlo, no le baja el puntaje, ya que se llama un soft pool, ¿ok? Ay, qué bien. Ahora, eso se lo recomiendo que lo hagan, ya que es importante saber cómo está el puntaje para que antes de poder hacer una compra mayor, como una casa, un auto, usted saber cómo está su puntaje. Para que no estén chequeando y chequeando. Ajá. Sí, Magda. Fíjate que ahí me he encontrado en la calle, ahora que ustedes se están anunciando aquí, y me he encontrado en la calle que me dicen, Magda, fui a tal dealer y oye, y me chequearon el crédito como tres o cuatro veces. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eso le afecta? Sí, eso sí, Magda, te afecta, porque eso se llama ya un hard inquiry, un hard pool credit. Cuando las agencias ya sea de auto o una tarjeta de crédito o alguien que va a buscar y mirar tu información de crédito, ahí sí te afecta el puntaje. Típicamente el promedio eso baja como cinco puntos, pero hay que tener mucho cuidado porque si una persona o una agencia te llega a chequear cuatro, cinco, seis veces el mismo día, pues obviamente si hace la matemática cinco por seis son treinta puntos aproximadamente que pudiera bajar un puntaje. Hay que tener mucho cuidado y por eso yo sugiero a las personas chequeen antes, ¿no? De saber cómo está su puntaje. Si está muy bajo, pues ya saben de anticipado cómo está, ¿no? Y hay que trabajar en subir ese puntaje. Ok, una pregunta. ¿Cuántos puntos debe tener una persona normal para tener un buen crédito? Me imagino yo. Es una muy buena pregunta. Yo considero en los seis ochenta para adelante, ideal sería de setecientos para arriba, pero vamos a ser realistas con un seiscientos sesenta, puede calificar para muchas cosas. Ok. Seis cuarenta para casas, ¿no? Pero de seis cuarenta idea para arriba, setecientos lo ideal. Ok. Y una pregunta, porque esto me pasa por la cabeza y es una pregunta que yo tengo que hace tiempo la quiero hacer. Si yo compro un auto ahora, digamos, en este mes y vuelvo y también estoy en preparatoria para comprarme una casa, ¿eso me baja los puntos? Muy buena pregunta. Básicamente te va a bajar en este mes. Hay que tener en cuenta que el crédito se calcula mensualmente. Lo que hizo usted en este mes le afectó este mes, pero el otro mes, dependiendo de lo que usted haga, ¿no? Si usted pagó sus cuentas perfectamente, si no usó los balances en límites muy altos y si ha pagado, como le dije, no sigue chequeando su crédito, pues no se va a afectar el otro mes, posiblemente esté como estuvo inicialmente, ¿no? Pero hay una cuestión un poquito, cada cliente es tan diferente, cada situación es tan diferente que hay gente que puede chequearse el crédito y de repente no le afecte mucho por la cuestión de que su crédito es bastante amplio. Y otra persona puede que chequee esa vez y le baje mucho más. Ok. Y beneficia, una pregunta que tengo, ¿beneficia yo pagar con mi tarjeta de crédito? ¿Me beneficia mi crédito? Sí, es bueno tener actividad en su crédito. Se aconseja que no se use más de un 30% para tener un puntaje óptimo. Por ejemplo, usted tiene una tarjeta de mil dólares que no use más de 300 dólares. Sería lo ideal para que pueda generar más puntaje mes tras mes. Ok. Wow. Recuerden que Premier Financial Solutions, ellos están localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee, con teléfono, mira, llama ahora. 407-486-7849. Ok. Una vez más, 407-486-7849. Ok. Es muy importante. Y que ellos están localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee. ¿Alguna otra preguntita que tengas ahí de decirle al público o algo importante que tengas que decirle? Sí, son varias cositas, pero por el tiempo, hay una cosa que también me han preguntado muchas personas que están recibiendo sus refundos del IRS. Muchas personas dicen, bueno, voy a pagar todas mis cuentas que tenía en colección. ¿Tú crees que me subirá el puntaje? Ajá, ajá. Ese es un buen punto porque realmente muchas veces no te va a subir, te va a subir muy poco, porque cuando uno pone una colección se va a aparecer en el reporte de crédito como colección paga. Ok. Entonces, el historial de tardanza quedará registrada. Por eso es mejor trabajar en tratar de usar la ley, que es el Fair Credit Act, para borrar ese artículo negativo del crédito. Eso sería la mejor recomendación. Obviamente, a veces hay cosas que no salen del crédito y ahí es donde uno puede, se recomienda que se haga una, ya sea un arreglo, una forma de pago. Perfecto, perfecto. Una vez más, ¿dónde están localizados y a qué número debe llamar el público, por favor? La ubicación es el 821 North Main Street en Downtown Kissimmee. El número es el 407-486-7849. Ok. Yo le exhorto, le exhorto a todo el público que visiten, que pueden contar con profesionales expertos para ayudar a las personas y eso es Premier Financial Solutions. Una vez más, ellos tienen soluciones para cada problema, para cada persona. Así es que, por favor, llamen al 821, están localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee y lo pueden llamar a 407-486-7849. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, pues, la semana que viene, pues, contamos con que vengan ustedes en persona, que estén aquí, ¿verdad? Para que puedan coger todas las preguntas, pero no sé si tú tienes alguna preguntita rápida que él te la pueda contestar. No, no. Carlos, nada. Muchas gracias, Magda, y a todos los amigos de Racing, nos llaman si tienen alguna preguntita sin compromiso y podemos hacer una cita para chequear el crédito complementario. Muchas gracias. Muchas gracias. Se fue nuestro amigo de Premier Financial Solutions, César Celis, ¿ok? Vamos a tomar la próxima llamada del día. ¿Ok? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, ¿quién habla? Amiga, ¿cómo estás? Me has olvidado, ¿ah? Gladys, ¿cómo estás? Aquí pasándola, el flu este que me está, me atacó. Ay, mi madre. Está haciendo la dieta del flu. Pues mira, sí, he rebajado cuatro libras. Ok. Mira, y esa que está ahí, pregúntale si, ¿cómo le quedó el pelo? Ah, ¿a quién? ¿A quién, a quién? A Gloria, ¿cómo te quedó el pelo? A mí, a mí me quedó el cabello espectacular. Y a ti, ¿cómo tienes que pasar por el salón para chequearte? Ok. Yo estaba allí, sí, cuando estaban haciendo el... Ah, para que te des cuenta, gracias, gracias, un saludito. Nada, ha sido un éxito el tratamiento. Hola. Aló. Bueno, por favor, las personas que están llamando, por favor, me pueden llamar al 407-260-0000, algo pasó con el, pues ahí, algo, pero vamos a tomar las llamadas de nuevo, ¿ok? Pollito, pollito. Tíralos al aire, Dandito, tíralos al aire. Adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Habla Juan Saldarriaga. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Muy buenas para ustedes. Veo que tengo un programa muy activo, está muy bien acompañada hoy, Magda. Sí, tengo a Gloria aquí, que tú te estás quedando calvito, se la tienes que ir a visitar, ¿ok? Bienvenido, bienvenido. Es que el programa no es que me esté poniendo calvo yo sola, es que Magda me está sacando todos los pelos que tengo. Por eso es que yo estoy aquí, por eso fue que me invitó. Por eso está Gloria, para ayudarlos a todos ustedes. Bueno, voy a tener que, Gloria al Padre, como dicen, Gloria al Padre, al Hijo y vámonos para allá. Es así. Bueno, rapidito, dos noticias muy importantes. Una, relativamente a la Indy, el doble campeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso, que ha confirmado que va a estar corriendo la Indy 500, o sea, vamos a tener dos campeones, dos pilotos en mucho reconocimiento a nivel internacional de la Fórmula 1, que van a estar corriendo el colombiano Juan Pablo Montoya y Fernando Alonso, que actualmente está en la Fórmula 1, pero viene a correr esta fabulosa carrera, que siempre él ha querido correr. ¿Qué tal? Hay que estar pendiente porque hace muy buena la carrera. Y la segunda, relativo al mundo del soccer, al mundo del fútbol, Magda, hoy se está dando la inauguración de las mujeres, el Orlando Pride, hoy en el estadio de Orlando City Soccer Club, se estará llevando la inauguración de las mujeres, del campeonato, ellas ya empezaron la semana pasada, pero hoy se está llevando y contamos nada más y nada menos con la mejor jugadora del mundo que firmó el Orlando, Marta, la brasilera, la goleadora, va a estar presente hoy y va a ser titular con el número 10. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, de todas maneras, yo sé que estás muy ocupadita, eso quería darle esa información rápido porque te cuento que voy a ir al estadio a ver esa jugadora maravillosa que es Marta, que es como la, si la pueden observar en YouTube y todo, es categorizada como la número uno a nivel mundial en el mundo femenino y Kaká, Kaká está de retorno con el equipo Orlando City posiblemente hoy o la semana entrante ya estará titular de regreso con el Orlando City. Este ha sido un informe de Juan Saldarriaga para Radio RPM, con mucho gusto Magda, que tengas muy buen día y, óyeme, y ahí están hablando del pollito, yo hablo de gallina, pierna de gallina que está muy buena. Y yo de gallina. Y saludos a Lucho, cuídense, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Vamos a tomar la próxima llamada rapidito hoy. Ok. Hello. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y esa voz. ¿Cómo estamos, mami? ¿Todo bien? Mira, si es la mami llamando por ahí, fíjate. ¿Cómo estás? Bueno, estoy llamando primeramente para felicitar a Randito por el documental Home Lost que ganó. Ay, sí, sí. Entonces, te lo estoy felicitando para eso y Dios me lo bendiga y te deseo un buen futuro en tu, que va a ser buen actor. Oh, sí. Gracias, gracias, gracias. Y yo quiero que él sea periodista. Ah, claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias. Va encaminado por ahí. Va encaminado por ahí ya. Sí. Lo felicito por el programa y aquí estoy reportándome desde mi casa. Ok. Buen día. Muchas gracias, Bex, y te queremos muchísimo. Muchas gracias. Y vamos a dar un aplauso a Randito porque Randito se ganó, ¿verdad? Primer lugar, ¿verdad? ¿Y qué edad tiene Randito? Sí. Randito te cumplió 18. Ave María. Ay, tiene 18 años. Te felicito, te felicito. Bueno, que nos digan por ahí si nos estamos comunicando. Estamos comunicando a través de... ¿Qué? Ay, me quedo. ¿Cómo que te quedaste? Estamos a través de Facebook. Estamos a través de RadioRPM.com. ¿Verdad que sí? Estamos en todo, ¿verdad? Estamos en Facebook. En todo. Estamos en Tuning. Exacto. A través, simultáneamente, estamos a través de la grande 1030 con ahora, con frecuencia... FM. FM. Ok. Bueno, Gloria, rapidito. Sabemos que el tiempo tuyo es bien cortito, así que tienes que dejarnos, pero rapidito despídete del público. Ok, yo le quiero dar las gracias por la oportunidad nuevamente que me han brindado aquí en este tu programa, que lo siento como mi programa también. A la señora Cleo Gallego, que es la doctora, ¿no?, de todo este tratamiento que lo trajo aquí a Estados Unidos, a Humberto, que es uno de los partners del grupo. También le quiero dar las gracias a todos, a todos esos radioescuchas que me dieron la oportunidad de estar aquí, pero no me quiero ir. Ah, la ganadora. La ganadora. Magaliz. Magaliz. No, se llama María... Marializ. Meri... Meraliz. Meraliz Flores. Meraliz Flores. Meraliz Flores del tratamiento, y no quiero irme sin antes decirte que yo soy fiebrúa también. Yo vengo desde Puerto Rico, desde Tortuguero, con mi esposo cuando éramos novios, íbamos a las carreras de Caguas, este, tengo también, tengo en mi familia, tengo a mi yerno, a mi yerno Enrique Santiago, que es Kikín, que es corredor de motora. Qué bien. Este, un saludito a todos esos corredores, Anthony, un saludito, ¿sabes? Yo vivo aquí en Aperlita. Ay, sí. El John Ford de las motoras, así como, como Domi, como Domi lo bautizó. Sí, 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 sí. Bueno, de todos modos, gracias, gracias, que pasen muy buenas tardes, me tengo que ir porque tengo un compromiso y quiero darle paso a un compañero que también tiene otro otro tema que hay que hablar. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y siempre a la orden. Ok, bueno, pues mi gente, no lo quites, vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Ok, esto es un hasta luego. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Bueno, Street Legal Wet Tire Shine, pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlín Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berlín Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes ya. Estamos aquí de vuelta con Doña Irene, con Carlos. Un aplauso. Estamos activaditos a través de RadioRPM.com, a través de Facebook. Señoras y señores, no lo quiten, estamos por ahí. Y si nos quieren dar una llamadita, el teléfono es 407-260-0000. Bueno, y tenemos una llamadita por ahí. Nos indican que tenemos la ganadora, ¿verdad? De este, de lo que se ganó en Gloria. Del tratamiento. ¿Verdad? Del tratamiento de Gloria Gelsalón. Así que adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola, saludos a todos. Soy Merali Flores. Oye, debes estar brincando en la cabulla, porque déjame decirte, no todo el mundo se gana eso. Eso fueron bien, oye, algo extraordinario. Así que, tienes ya. ¡Ay, qué bueno! Sí, ya tienes una excusa para venir hablando, hacerte el cabello. No es la lotería, pero es tan bueno como la lotería. ¡Ay, qué verdad, qué bueno! No es la lotería, pero es algo. Pero juégala, pero juégala por si acaso. ¡Brega, brega! Ay, no, de verdad, gracias. Estoy bien contenta. Todos mis problemas se acabaron con este pelo. Pero de verdad que valió la pena. Sí, voy a tener una excusa para ir hablando, ya que vivo a tres horas. ¡Ah, qué bien! Ok, ok. Pero de verdad, un millón de gracias a todos. ¿Viste la gracia del pueblo? Y a mi esposo por ser mi cómplice, porque como yo soy bien tímida para dar llamadas. No, no puede, no puede ser tímida en esto. Tienes que reclamar lo que es tuyo. Pues él siempre es el que habla por mí en estas cosas. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues después me pongo en comunicación y te doy el número de Gloria, ¿ok? Gracias. Ah, pues está bien, un millón de gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias, gracias. Bueno, aquí, oye, vamos a continuar ahora con Carlos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Marcos. Ah, lo tengo en la silla caliente. Ok, me indican por ahí que él tiene un auto, ¿no? Sí. Ah. Que nos cuente sobre el auto y lo que... Cuéntame qué automóviles que estás manejando, el nombre del auto y mira, allá te están. Bueno, estamos haciendo unos arreglos a la guagua. Pues como todo aficionado al deporte que es Fiebrú, pues toma su tiempo libre y estamos en la temporada libre que pues las pistas cierran, coge su break y aprovechamos esa oportunidad pues a mejorar las máquinas, como hace todo el mundo. Modificaciones. Modificaciones y cambios y uno quiere ser como siempre, llega a una velocidad y dice ¡Ay, estoy estoqueado! Ahora quiero ir más rápido. Pero uno viene pues y hace los cambios. Entonces, la guagua la han visto en la pista antes, en las LC Gris, que a veces Chapita la maneja y luego cambiamos el nombre. Porque como estamos haciendo unos cambios drásticos, que va a ver la guagua se va a ver diferente, pues queremos hacer unos cambios drásticos y le cambiamos el nombre a la consentida. ¿Usted sabe cómo tiene un nene que le sigue? La consentida. La consentida. Sí, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió ese nombre? Yo lo cambié. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes que es un niño que tú quieres mucho. Ajá. Y le sigues dando y le sigues dando y mientras más le da, más te pide. Y yo digo, pues tú eres una consentida porque todo lo que me pides te lo doy. ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Y mira que ha pedido. Y mira que pide. Pero anyway, pues venimos con la pusilla dieta, un cambio de más goma, más suspensión. Ahora mismo se encuentra en los talleres de Berlín, que estamos haciendo unos cambios. ¡Oh, my God! De suspension a atrás. Y, pues, unos cambios para alivianar. Pero vamos a estar ready para la temporada que empieza. Vamos a estar ready. Está bueno. Ok, great. Ok, you have to tell me something. You have a great event. Oh, yes, yes. En Dorchester. We have an event en Dorchester Dragway. April 29th to 30th. Ok, great. We're going to have the import versus domestic. I know the guys up there, they call me and say, Oh, you got to talk in English. You got to say in English because we don't know anything in Spanish. Yeah, so here we go. We're speaking in English now. So you guys understand we're actually giving a promotion for the import versus domestic at Dorchester Driveway. It's an IDRA event. Ok. With my friend Elliot. That I, you know, he always, I always tell him to call, but he was too busy to call. All right. But yeah, we're going to be there. We got $10,000 in a pot. Wow. We're going to have good categories. I mean, they're talking about opening another category. Just depending on how many people come, but that's still in the works. So we're working on the car right now. I mean, on the car, on the event. Sorry. And it's going to be good. I mean, it's going to be good. A lot of people are showing and giving the props that, you know, they want to come up there. You know, it's a lot of money in the pot. You know, you've got to come and grab it, man. And who's the people? Who's the people that's going to go there right now? I said, right now we've got the Chapita. The Chapita is raising. Jimmy, powder coating specialist. We also have La Stephanie. Wow. Ivancito. And we have Harley Quinn, the Manny, NASA. Also, un saludito a Manny, que está hoy en la pista. Están probando la Harley Quinn. Le hicieron unos cambios nuevos acá. Well, you know, the Harley Quinn is doing some testing today at Orlando. Fantastic. Getting ready. So getting ready for this event. They did some changes. And they say they want the money. They want the trophy. I already posted the trophy. And, you know, a lot of people liked it. So, hey, come and grab it. Yeah. Just come and get it, man. It's right there. So you've got to come and get it. So, like I said, import versus domestic. That's going to be in Dorchester driveway, April 29th and 30th. So it's going to be next weekend. Oh, my God. So we've got seven days. It's next door. Ya está ahí. Seven days. And it's like a, Dorchester is like a, you say, a Lakeland on South Carolina. Exactly. It's an eighth of a mile. They just redid the track. They know new pavement, new bleachers, new everything. Yeah. So we pretty much going to open the track with the new facilities. Yes. So for those that want to take that opportunity and go up there and raise their machines. Okay. It's a nice event. The people treat you. I mean, don't be afraid because, oh, South Carolina. These people, when we went up there the first time, they treated us like we belong there already. And they fell in love with the cars. We like family. Rotaries. When they saw the cars, they were very, very impressed. So that's the reason they did the promotion of inviting us for a second time. They opened the door and said, you guys are welcome back. Oh, yeah. Okay. Fíjate, muchachos, que tenemos aquí. La gente nos está viendo desde Facebook. Dice Juan's Main. Dice, saludos desde Good to Go Wheels and Tires. Y Nandito nos tiene una información por ahí. Próxima semana desde nuestras facilidades en vivo. Revoluciones por minuto. Y nuestro car show estamos activado. Nandito tiene una importante información también que decirnos de qué está pasando por ahí. Vamos para la NBA rápido. Vamos para la NBA rápido. En el NBA, como saben, ya empezó la postseason. Los playoffs. Esos son los playoffs. Ajá. Este, anoche los Tunders jugaron con los Rockets. Que si tú sabes, está Russell Westbrook con James Harden, que antes eran compañeros. Compañeros. Y ahora están en otro equipo, este, convirtiendo. El juego estaba cerrado. Terminó 115 a 113 el juego. Russell Westbrook se llevó la ventaja en los Tunders. También los Cleveland Cavaliers rompieron récord, este, a volver de un 25 puntos. Estaban abajo a la segunda mitad. Un déficit en él. Ajá. Y volvieron a ganar de abajo de 25 puntos. Oh, ok. Ahí estamos. Yeah. Y por supuesto, tú tienes una importante información ahí de... de Goodwill's. Claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? De Good to Go Wilson Tard. El Car Show va a estar en abril 29 de 2017 de 12 a 4. 4 de la tarde. Exacto. La entrada va a estar gratis. Va a haber comida y un trofeo de 5 pies para el que se gane el Car Show. Van a haber 4 categorías. Ya eso ellos lo tienen en el Facebook. Exacto. 4 categorías que tienen allí. Así es que vamos a estar bien, bien activaditos. Revoluciones por Minuto va a estar por allí. Va a estar la guagua de comida de Arturo. Así es que tenemos muchas cositas. Así que tú no vas a poder estar allí porque tú estabas en Dorchester. Bueno, va a perder. Ya tú sabes. Y Carlos tampoco porque Carlos se va a ir para allá, ¿ok? No, hay que comer. Están listos. Están localizados en el 4649 South Orange Blossom Show. 4649 South Orange Blossom Show. Y los números para llamar ser 407-240-4663-407-240-4663. Ok. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, Bombi. Esquiviri, esquiviri, esquiviri. Uy, el Bombi es el Bombi. Bombi tiene el trasero frío. Oh, venga. ¿Está frío o vaya que iba, Bombi? ¿Está frío o no está frío? Está como 40 y pico. Está bueno, está bueno. Sácalo al barbecue, sácalo. Está bueno, está bueno para el barbecue, sácalo. Bueno, yo creo que a los que viven en Nueva York, eso es nada. Eso es como, yo creo, un 40, pues es bueno. Es un buen. Porque a veces yo he estado en barrio. El viento es lo que molesta. Sí. Bueno, ¿qué nos tiene, Bombi, por ahí? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso por allá? Cuéntame, que tú siempre estás metido en las redes. Nos hace falta, Bombi. Nos hace falta. Espera. ¿Qué pasó anoche con el poseído? Puede ser un tema que había que dejarlo ver. Pero ya lo traíste. Estoy lejos, pero lo sé. Eso lo iba a no dejar en T-Roy, pero ya que lo sacaste. Sácalo, 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 sácalo. Lo llevamos ayer a la pista. Le habían hecho muchos cambios entre motor, entre el motor, la programación, gasolina y todo. Pues tuvimos una avería que dobló el motor, dobló la céntrica. Pues todo pasa. Tú sabes que esto es la fibra y todo pasa. Sí, pero ahora sí. Pero nada, vamos a ir para adelante. Estamos buscando un auspiciado para el carro. El medio ambiente. Carlos, Carlos. No, pero yo no me quito. Es como mi amigo Gonzalo. Gonzalo dice que no se quita, que la fibra sigue, que eso no duele. Exacto. Pues así seguimos también. Vamos a seguir. Claro. Exacto. No, eso es. Uno no se puede quitar lo que la cuida. Porque yo no me lo digo ahorita. Bye. Gracias. Ok. Ese fue nuestro amiguito Bombi. Bombi ya. Ok. Bombi. Oye, y Nandito, sabemos, cuéntame, ¿tienes 90.000 views en tu video? Wow. Sí. Es que tienes el video al medio. El video es, el que yo tengo muchos views, no son 90, es 23.000. Claro. Ahora va a llegar a los 90. Quisiera yo tener 90.000, ¿no? Dale, estamos ahí. Eso sigue subiendo. Yo creo que no estuviese sentado aquí. No, pero son 23 en cuatro días. Wow. Eso es como la espuma sube. Sí. Ajá. El video es yo, es yo cantando, yo rapeando este, en español y eso y, pero también tengo un documental que es de Homeless. Ajá. Que hice que se ganó también primer lugar en una competencia de todo Orange County que ahora vamos para Originals y si ganamos eso también vamos para States. Ajá, qué bien, qué bien. Y mira, Nandito, ¿y qué es lo que dice ese, el video? Cuéntame, un poquitito, dale a ver, Nandito. El viejeo. Ajá, cuéntame. Cuéntame, gente, lo que es que, dame un la. No puedo decirlo aquí al aire, pero. Oh, ok. Pero, pero. Dame un la, chiquito. No seas así, Nandito, tú sabes. Ya tira el le. Él lo tira en medio, él lo tira en medio ahorita porque él siempre me sorprende. Oh, claro, ahorita ha sido así. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahorita. Pero, señoras y señores, recuerden, mira, fíjate, Irene, que la gran manzana sobre ruedas, pues allí en el tremendo car show que hubo y te voy a contar, te voy a contar que resucita una leyenda, el Dodge Challenger SRT Demon 2018, ok, que debutó en la víspera del auto show en Nueva York, eh, con sus ochocientos cuarenta caballos de fuerza, el auto más rápido para dominar las calles y carreteras de cualquier pista, hoy, ¿qué te parece eso? El carro está de show. ¿Qué te parece? Vi algo ahí que no sé si lo van a producir, están hablando de el camaro exorcista. Ah, también. Que piensan, y creo que están hablando de mil caballos de fuerza para un carro de la carretera. Pero ahora lo que tenemos es SRT Challenger Demon, que tiene, está capacitado, oye, tiene una capacidad de ochocientos cuarenta caballos de fuerza, eso es una bestia. Como le dicen, es un demonio. Sí, estas otras palabras, si no quieres gastarte dinero, montarle un carro, comprando piezas, ahí lo tienes montadito completo y de calle. Es un auto de carrera, ya vino, y lo puedes meter en la pista rápidamente. Vamos a tomar esa llamada que tenemos por ahí. Adelante, estás en el aire. Aló, buenas tardes, doña Magda. Buenas tardes, Ave María. ¿De dónde es esto? ¿De dónde? Pues mira, nada más y nada menos de Good to Go Wheels and Tires. Cuéntame. Sí, doña Magda y todo el público que nos escucha. Para recordarles que la próxima semana, el sábado, vamos a tener el car show de nosotros. Vamos a estar aquí, es entrada gratis, vamos a tener food truck, vamos a tener dos o tres cositas sorpresas para la gente que venga. También tenemos una actividad este miércoles con firma de autógrafos y fotos con el driver del equipo STR de Drift, que la semana que viene también tienen una actividad en la pista de aquí de Orlando. Ok. Y vamos a contar con la transmisión en vivo de Revoluciones por Minuto. Claro. Bueno, pues. Bueno. Muchísimas gracias, Juan. Para que se activen los fiebrús de los car shows, que vamos a estar en grande. Claro que sí. Y a qué hora empieza. Muchísimas cosas. Comienza a las 12 del día, ¿verdad? Bien. Hasta las 4 de la tarde. Ahí se va a vacilar. Pueden empezar a llegar desde las 11, 10 y media. Si ellos quieren empezar a llegar, tranquilo, que aquí hay facilidades para todo el mundo. Hay espacio para todo el mundo. Y vamos a estar bien alegres y bien chéveres con todo el mundo. Ah, bueno. Va a haber comida, hay que traerla. Van a vender. Sí, van a vender. Va a haber una guaguita de Basta de Arturo. El food truck, ok. El food truck. Sí, así que lo tenemos por allí. Bueno, pues, muchísimas gracias, don Juan. Muchísimas gracias. Estamos activaditos. Muchas gracias por llamar aquí a Revoluciones por Minuto. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Ok, muchas gracias. Que se pase bien. Bueno, señoras y señores, ya nos queda tiempo para más. La 1 y 58 de la tarde. Así es que muchísimas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí. Un placer. ¿Verdad? Oye, que viniste aquí. Adol Jainere, que está aquí en la casa, señoras y señores. Recuerden, Doshester 29, ¿verdad? Abril 29. Siete días nos quedan. El sábado que viene. Es correcto. Estaremos en Doshester 3, güey. Ok. Los portones van a abrir tempranito en la mañana. All right. Si pueden llegar tempranito en la mañana, el evento empieza por la tarde. Bueno, el sábado vamos a ir de 3 en 2. De 3 en 2. Bueno, pues, ya nos queda tiempo para más. Así es que nos vemos en la pista. Y hoy, todos los caminos indican que nos vamos para Orlando Speedway. Están probando. Los promot están allí. Claro que tú. Nos vemos en la pista. Un saludo. Yo me pongo calentito Real life, yeah, real close Real life, yeah, real life